hola amigos el día de hoy vamos a hacer una prueba para ver la penetración que tienen los diabolos normales contra estos diabolos a los cuales les pegue un balin del calibre 4.5 y bueno vamos a ver qué tal penetran no se hable más vamos a realizar los disparos primero lo vamos a hacer con este balin con el balin normal ahora lo vamos a hacer con este balin el segundo el balin que tiene el diabolo bueno vamos a hacer los cortes de los bloques de plastilina para ver qué tal penetraron cuál es el trayecto de los disparos bueno pues tenemos aquí el primer trayecto el que es solamente del diabolo un trayecto recto casi se atraviesa el bloque de plastilina sin embargo este el segundo el que tenía el diablo y el balin del calibre 4.5 es el trayecto del diabolo más aparte el día el balin se separó del diabolo bueno espero que les guste este vídeo nos vemos en la próxima amigos y bueno próximamente traemos traeremos más armas me están pidiendo armas de tanques de co2 las de balin las de bebés de calibre 4.5 y bueno yo creo que para la próxima les mostraremos una arma de esas hasta la próxima la próxima ¡Gracias!